Estamos con Tato Dondero, Secretario General del CIPREVA, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Tato, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, Tato, lo que queríamos hoy abordar era la situación que están viviendo los trabajadores de prensa. Digo, arranquemos si querés, porque este miércoles 6 de diciembre van a movilizar con numerosos sindicatos. Justamente por la situación que están viviendo los laburantes en general, pero los trabajadores de prensa durante estos últimos dos años es muy grave, ¿no? Sí, nosotros justamente hace poco presentamos en el Congreso, ante Comunicación y Libertad de Expresión, las comisiones, un anteproyecto de ley que ya está presentado como un anteproyecto por un diputado, pidiendo la emergencia laboral para prensa. Eso surgió a partir, nos surgió la idea a partir del cierre de DIN, que fue un poco la frutilla del postre después de tanta situación de pérdida de puestos de trabajo en estos dos años. Nosotros consideramos que en Capital hemos perdido más de 1.500 puestos de trabajo. 1.500 puestos de trabajo desde la asunción de Macri. Desde la asunción del Macri, en un contexto que no es todo telegrama de despido, como uno por ahí podría pensar, si no hay mucho retiro voluntario, mucha jubilación anticipada, solamente en Clarín, entre fin del año pasado y este año se fueron 300 compañeros y compañeras con retiros voluntarios. O sea, hay medios hegemónicos que utilizan esta actitud de bajar su personal, la Nación utiliza mucho la figura de la jubilación anticipada, y después hay despidos directos. También hemos padecido, ahora el cierre de DIN, quedan 96 familias en la calle de un día para el otro, se liquida la segunda agencia de noticias del país con una trayectoria de 35 años, de un trabajo profesional indiscutible, lo cual demuestra que es un vaciamiento, que las patronales que la manejaban, que eran la Nación y Clarín, piensan en otra cosa, no les interesa más el formato de ese tipo de agencia, y la liquidan directamente a una asamblea de accionistas, una cosa inédita en la prensa, la liquidan. Ahí nosotros hacemos esta presentación en el Congreso de ley de emergencia laboral por 180 días para prensa, fruto de todo este contexto. Antes había cerrado el Herald, había cerrado la revista 23, ha habido despidos en la Rock and Pop y en Radio Splendid, hay una serie de empresas de radio, por ejemplo, que pagan en cuotas, la situación, por ejemplo, de Página 12, que es donde yo trabajo y soy uno de los delegados, es también muy difícil, un ahogamiento por vía de la pauta oficial muy violenta y campañas de prensa que van en contra de la manera de investigar de Página 12, de Horacio Verbisky, o cómo se cubrió el caso Santiago Maldonado, etc. O sea, toda una política que aprieta, que no solamente nos genera como trabajadores y trabajadoras problemas de pérdida de puestos de trabajo, sino que también hay un problema gravísimo de ataque a la libertad de expresión, donde cada vez hay menos voces, donde cada vez hay menos voces y entonces esa es una preocupación que hace que tengamos que ponernos de pie como trabajadores y trabajadoras de prensa. Estamos trabajando con los sindicatos del interior. Ayer hubo un plenario de secretarios generales de la FATPREM, que es la federación que nos aglutina a todos los sindicatos de base, de prensa. Y nosotros el 6 vamos a ir a la movilización porque estamos en contra de la reforma laboral y en contra de la reforma previsional. También estuvimos movilizados el otro miércoles, el 29. Sí, que por cierto, ese día muy poca visibilización tuvo la marcha. No salió nada, en ninguna parte salió. O sea, realmente eso demuestra lo que estábamos diciendo recién, cómo cada vez hay menos voces y cada vez está más direccionada la información. Te decía, nosotros estuvimos en esa marcha, vamos a estar el 6 porque entendemos que tenemos que unirnos que independientemente de las historias, de las diferencias, de dónde venimos cada uno, consideramos que tenemos que estar unidos en la lucha. Y en este momento necesitamos que también las centrales sindicales, las CTAs, se movilicen de manera unitaria. Eso es lo que nosotros queremos. Mientras tanto, vamos a estar en todas las movilizaciones que se hagan. Estamos en contra de la reforma laboral, estamos muy preocupados por la gravedad de lo que implica la propuesta de reforma laboral y también la previsional, naturalmente. Claro. Hay una situación en que las cúpulas sindicales no están respondiendo a la altura de muchos reclamos, o eso pareciera. Sucede en gremios tradicionales, históricos, metalúrgico, alimentación... Bueno, Daer respondió o no respondió a varios cierres de empresas. En el gremio de prensa es igual. Tenemos a Udva, que como trabajador y a título personal, deja mucho que desear en general. ¿Cuál es el límite que justamente tienen las leyes, la normativa vigente en Argentina, para que sindicatos de base y con mayor legitimidad como Cipreva puedan llegar a actuar? Y mirá, nosotros, por ejemplo, ¿qué nos pasa en la práctica? Nosotros en la práctica tenemos delegados en casi todas las empresas. Ahora, hay empresas que formalmente, desde el punto de vista de los papeles, te niegan la existencia del delegado. Después se reúnen con él porque saben que es el delegado. Pero hay una política de algunas patronales, en especial lo padecemos con los diarios, con lo que es la cámara de los diarios a Edva, donde no nos hacen, por ejemplo, los descuentos por planilla. Nosotros tenemos descuentos por planilla en todas las empresas públicas y en la mayoría de las empresas privadas. En la mayoría, donde hemos hecho las presentaciones correspondientes, los papeles, demostramos quiénes somos, la certificación de autoridades, bueno, todos los papeles que tiene un sindicato para demostrar su existencia legal. Y sin embargo, los que no nos hacen los descuentos son los diarios. O sea, se han puesto de acuerdo y no nos hacen los descuentos. En el caso de Página 12, durante unos meses nos hicieron el descuento. Y después, evidentemente, por esta política de Edva, fueron para atrás. Ahora nosotros hemos judicializado ese pedido porque eso te quita posibilidades de desarrollo, de trabajo y tenés que buscar otros medios alternativos para que el trabajador y la trabajadora de prensa te haga el aporte. En el Ministerio nos están recibiendo, en ese sentido no nos podemos quejar. En el caso específico de la situación que hemos padecido con el cierre de DIN, hemos tenido un proceso de audiencias de manera incluso rápida. O sea, no hemos padecido lo que quizás, por ejemplo, padecimos con la revista 23, que cuando el Ministerio nos citó ya no existía ni la empresa, ni el colectivo de trabajadores, ni nadie. Había cerrado absolutamente todo por la demora en convocarnos. Pero yo creo que la gravedad de la situación al respecto de los sindicatos como el nuestro, con inscripción simple, es la amenaza que viene del gobierno, que viene de Macri, que dice que hay una cantidad importantísima de sindicatos que no demuestran su vida real. Evidentemente él va en contra de la actividad sindical y sobre todo de cualquier actividad sindical que plantee reclamos, que defienda salarios, que defienda convenios, estatutos. O sea que esa es la gravedad. La política del gobierno, que incluso se van a hacer presentaciones de sindicatos del tipo del nuestro, vamos a hacer presentaciones justamente para defender nuestros derechos al respecto. Bien. El sábado pasado, el sábado 25 de noviembre, justamente tuvo lugar una asamblea del CIPREVA que modificó el estatuto. Contanos un poco qué cambió. Sí, nosotros apenas nos presentamos en el Ministerio y demás tuvimos que utilizar un estatuto tipo. O sea que una de las primeras tareas que sabíamos que teníamos que cumplir en nuestro caminar era la reforma del estatuto. El año pasado hicimos una asamblea donde, entre otras cosas, decidimos esta reforma, nombramos una comisión de compañeros para que se pusieran a trabajar y elevaran al conjunto en una futura, que fue lo que pasó el sábado pasado, una asamblea extraordinaria, el proyecto. Ahí nos parece que fue un hecho muy importante en la construcción de nuestro sindicato porque, bueno, a partir de esta reforma, los mandatos van a ser de tres años, en vez de cuatro como teníamos antes, con una sola posibilidad de reelección de parte del Secretario General. Ampliamos el cupo femenino porque el cupo femenino va a tener que ver con la cantidad de trabajadoras afiliadas al sindicato. O sea, si tenemos un 55% de trabajadoras en el padrón, el 55% son compañeras, el 55% van a tener que estar reflejado proporcional en la comisión directiva. Bueno, la participación de las minorías, que el estatuto viejo no lo tenía, que van a estar, por supuesto, no solamente en la comisión directiva, sino también en la Junta Electoral, electores a la FATPREM, bueno, en todos los órganos, en la Comisión Revisional de Cuentas, todos los órganos que tiene un sindicato. Y lo más importante que yo creo, a la luz de la situación, a la luz del periodismo actual, de la situación del siglo XXI, de lo que pasa en la realidad de los medios y demás, es que nosotros abrimos nuestras puertas con entusiasmo y con esperanza de que participen los medios alternativos, comunitarios y populares. Que era una falencia que teníamos, sabíamos que la teníamos, no la podíamos resolver de otra manera, teníamos que transitar esta etapa hasta que pudiéramos reformar democráticamente nuestro estatuto, porque sabemos que estamos observados también, nosotros tenemos que hacer las cosas dentro de la ley, digamos, ¿no? Como un sindicato. Así que, bueno, yo creo que dimos un paso muy importante en la apertura con este cambio de estatuto. Que, bueno, va a ser un nuevo desafío también para el sindicato, porque son tareas nuevas que se van a abrir para todos nosotros, que por ahí venimos muchas veces de medios estructurados, medios comerciales, entonces tenemos un poco esa visión a veces, ¿no? Nos cuesta empezar a cambiar, pero por eso también por ahí tuvimos que dar muchas discusiones. Pero por suerte el resultado fue absolutamente satisfactorio. Bien, y para cerrar, Tato, 30 años, hablábamos antes, que tenés trabajando en Página, que es tu espacio de base, tu lugar de base de trabajo. Y me imagino que en todo este tiempo también mucho diálogo, haber recorrido mucho camino con muchos periodistas. ¿Qué momento estamos viviendo en los últimos 30 años? ¿Podés hacer un diagnóstico? Sí, en una palabra, el peor. ¿El peor momento? El peor momento, en todo sentido, ¿no? O sea, uno ve lo que es el periodismo desde el punto de vista de la información y está totalmente sesgado, totalmente sesgado, manejado. ¿Y como empresa también? ¿Y como empresa se da una situación, me parece, particular, fruto de los cambios con la pauta, lo que está pasando con el papel. Nosotros pasamos, en la historia de Página, muchas crisis. La de los 90 fue muy dura, con todo el menemismo, que tampoco te daba pauta publicitar y demás. Pero todavía había otro contexto para los diarios. O sea, había movimiento, se vendía. Hoy en día hay una reconversión patronal y las reconversiones patronales siempre nos perjudican a nosotros los trabajadores. No hay otra situación. Entonces, nosotros como trabajadores tenemos que decir lo que nos está faltando. Nos están faltando sueldos, nos están faltando condiciones de trabajo. No podemos denunciar pérdida de puestos de trabajo en Página 12, pero sí rechazamos retiros voluntarios, como está generando la empresa por todo este ahogo que está sufriendo. Por otro lado, tenemos que decir que defendemos la voz Página 12, porque la hacemos nosotros. O sea, Página 12 somos los trabajadores de Página 12. O sea, la línea editorial es una línea editorial, pero los trabajadores también, con nuestras investigaciones, con nuestro trabajo, etc., la defendemos y la tratamos de mantener. En ese sentido, es a veces hasta contradictorio, por un lado, criticar a la patronal por el incumplimiento salarial, de condiciones de trabajo, etc., etc., y por otro lado, defender el producto. Pero esa es la situación que tiene este momento para nosotros. O sea, nosotros estamos en contra del manejo de la pauta oficial que genera este gobierno, que de última le da la pauta oficial a los medios hegemónicos, utilizando criterios que no son de fomento. Porque, ¿cuál es la idea de que haya una pauta oficial? Que haya fomento, que no sea solamente los que tienen plata los que puedan decir lo que dicen, ¿no? Y justamente este gobierno hace todo lo contrario. Entonces nosotros también criticamos ese aspecto. Pero la situación del diario como producto está atravesando un momento muy difícil. Bien. Medios de comunicación, sus trabajadores y una situación de crisis periodística. Nos visitó Tato Dondero, Secretario General del CIPREBA. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes.